Te voy a dar un consejo. Como ya te dije antes, yo soy una persona que en la tierra sufrió grandes angustias y por esa razón te puedo ayudar. Durante este tiempo de tristeza debes conservarte en total calma y tranquilidad. Que no te inunde el pánico. No actúes precipitadamente. Permítenos a tus amigos celestiales calmar tu espíritu. Si confrontas tu dolor tranquilamente con una actitud de calma, estarás menos propenso a tomar decisiones que puedan provocar más dolor aún. Sería mucho mejor que pospusieras las decisiones importantes hasta que te sientas mejor. Actúa de manera inteligente con este sufrimiento y permítete estar en silencio. Eso no es malo. Pasar tiempo en silencio y reflexionando no te hará ningún daño. Mientras estés en silencio, pide constantemente la ayuda de Jesús. Pídele que te quite el dolor lo más pronto posible y pídele que ayude a otros que estén padeciendo ese mismo sufrimiento. Recuerda que estás unido al cielo y muchos de los que estamos aquí comprendemos que estás sufriendo y queremos ayudarte. No estás solo y jamás te abandonaremos en tu angustia. Pídele al cielo que te envíe gracias para estar en calma y el cielo lo hará. Recuerda que eres importante y que te amamos mucho. Tus errores no afectan el amor que te tenemos porque nosotros también cometimos errores. El cielo está lleno de santos que fueron grandes pecadores en la tierra, pero nos arrepentimos y Dios nos perdonó. No te preocupes de tus errores, ya que la experiencia que con ellos ganas te habrá de ayudar después. ¿Comprendes? Dios tiene un plan para ti y quitarte la vida no es parte de ese plan. Estás rodeado de santos y estás rodeado de ángeles. Perteneces a nuestra familia y tendrás todo lo que necesites. Nuestra Santa Madre, la Virgen María, nos habla. Mi querido y pequeño hijo, qué apesadumbrado está tu corazón. Veo que estás sufriendo y sintiéndote solo. Amado mío, no estás solo ahora y jamás estarás solo. Incluso mientras lees o escuchas estas palabras, el cielo te rodea. Los ángeles oran constantemente por tu recuperación para que regrese a ti la alegría. Debes creer en lo que te digo hoy, pues es la verdad. Yo soy María, tu madre, y solo puedo buscar lo que es bueno para ti. Buscaré lo que es bueno para ti en este momento ante el trono de Dios y le pediré al Padre que te envíe valor y calma, que son dones celestiales. Caminarás por este día que ya está pasando y será parte del pasado. Mañana será mejor. Cada día te acercarás un poco más a la recuperación. No pienses ni por un momento que Dios te dejará con un dolor insoportable, pues Dios no haría tal cosa. Pide ayuda y la recibirás. Estoy aquí contigo ahora y me aseguraré de que recibas todo lo que necesitas para pasar este tiempo de angustia que no es la voluntad del cielo para ti. Lo que desea el cielo para ti es esperanza y ahora mismo estas gracias celestiales colmadas de esperanza están fluyendo en tu alma. Descansa en la gracia de Dios y yo me encargaré de todo lo que necesitas. Yo soy tu madre, te amo plenamente y te ayudaré. ¿Te puedo pedir que me ayudes con algo? Te pido que te apartes de cualquier cosa que te esté causando este dolor. Aléjate de hábitos que proporcionan oscuridad a tu pequeña alma. Te daré la luz necesaria para que comprendas lo que está causando ese dolor tan grande. No quedarás confundido y tu cruz será aligerada. Yo te lo aseguro. Quédate en paz hoy porque en verdad el cielo escucha tu oración y se mueve para responderla. Verás al cielo ayudándote de muchas formas, amado hijo mío. No estás solo.